Durante el mes de junio del 2013, la Aviación Civil de México transportó 2.535.249 pasajeros en servicio regular nacional en las siete principales aerolíneas que operan en el país, cifra superior a la registrada en el mismo mes del 2012 que se ubicó en 2.339.000. Es la compañía Interjet la que registró más movimientos con el 27.7% respecto del total de operaciones reguladas de empresas domésticas. Le sigue en Volaris con el 22.4%, Aeroméxico Connect con el 18% y Aeroméxico con 17 puntos porcentuales. La aerolínea con mayor número de transportaciones en operación regular nacional fue Grupo Aeroméxico, con más de 878.000 viajeros, mientras que en el mismo periodo del 2012 fue de 894.000 personas. De las empresas nacionales, Aeroméxico tuvo la mayor participación en el mercado internacional de pasajeros con el 52% de los traslados. Le siguió Volaris con el 20% e Interjet con 15 puntos porcentuales. Los pasajeros transportados por empresas extranjeras en servicio regular internacional fueron en junio del 2013 1.845.000, en tanto que en el mismo mes del año pasado fueron 1.667.000. Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó a través del Diario Oficial de la Federación la actualización de la circular de descuentos del 25 y 50% a maestros y estudiantes respectivamente, que deberán otorgar los prestadores de servicio ferroviario y autotransporte federal de pasajeros mismos que estarán vigentes del 1 al 18 de agosto del presente año. Para aplicar el descuento, profesores y alumnos deberán acreditarse ante los prestadores de servicio ferroviario y los permisionarios mediante la exhibición de la credencial correspondiente en vigor o en su defecto, a través de la constancia que para el efecto expida la escuela a la que pertenezcan. El descuento se efectuará en todas las corridas del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros en su modalidad de regular interurbano y de los servicios de primera y económico del Autotransporte Federal de Pasajeros, limitado a ocho estudiantes y dos maestros por vehículo. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.